Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos aquí de manteles largos. Hola, Eva. Estamos felices y contentos de recibir a nuestra buena amiga y representante de Global Village, una de nuestras más queridas escuelas de idiomas en el extranjero. Y nos acompaña para hablar de ella, Eva Zuno. Es experta en muchísimas cosas, así que preparen sus preguntas, cuéntenos qué dudas tienen, y ella nos va a platicar sobre todo lo que ustedes quieren saber. ¿Cómo ves, Eva? ¿Lista para compartir todos tus conocimientos? Vengan las preguntas. Perfecto. Entonces, cuéntanos, Global Village. Mira, te platico. Ahorita, como todos sabemos, estamos impartiendo clases virtuales. Sé que muchas escuelas están haciendo lo mismo y la primera pregunta que todos me hacen es, ¿cuál es la diferencia entre sus clases virtuales y las de otras escuelas? Bueno, les voy a hablar de las de nosotros. Y específicamente son en vivo. Adicional a la plataforma en vivo, te tienes que conectar al horario. Tenemos diferentes horarios. Empezamos 8.45, tenemos otro bloque a la 1 y otro bloque a las 5 de la tarde para diferentes necesidades. Horario de Canadá. Horario Canadá, ya sea Calgary o Victoria o Hawái. Y los estudiantes se tienen que conectar todos a esa hora. No son clases grabadas, no es como de que tengan la plataforma y ellos solitos estén estudiando y si tienen dudas después se conectan con un profesor. No, es en vivo. Entonces, tienen la oportunidad de hacer sus preguntas como si estuvieran en un salón de clase. Pueden, en ese momento, de hecho, yo estuve en una clase virtual para probarla. De hecho, están invitados a hacer su clase gratis. ¿Así podemos? ¿Todos nuestros estudiantes, los agentes? Todos, sí, agentes, estudiantes, para que ustedes vean la diferencia de nuestras clases. Entonces, trabajamos con la plataforma, la plataforma de Zoom. Y en el momento en el que están en clase, se divide a los estudiantes en grupos para que ellos puedan hacer en pares las actividades. Entonces, realmente te sientes que estás en un salón de clase. Yo estaba observando. Digamos, yo voy a hacer una actividad con mi compañero de otro país. Exacto. Me tocó estar en un grupo. Eran 8 personas. Es importante comentar que incluso aunque son virtuales, nuestras clases son con grupos reducidos. Entonces, se dividió al grupo en cuatro, en pares. Y, bueno, a mí me tocó observar a unos. Y estaban revisando su tarea. O sea, que había puesto de respuesta a cada uno. El profesor entraba en cada salón, se podría decir, en cada bloque para ver cómo iban los estudiantes. Entonces, realmente te sentías en clase, ¿no? Se sugiere que tengan la opción de video encendida para que, obviamente, uno no se sienta que está hablando solo con la computadora, con la laptop. Pero la dinámica está muy padre. Hace el profesor, usa la pantalla como el pizarrón del salón de clase. Y la tarea también por ahí mismo, cuestionarios. Todo es como si estuvieran en clase. Entonces, eso está muy padre. Y, adicional, Givi les ofrece una plataforma que esa es para autoestudio. Esa es otra parte importante. Ahí sí, si el estudiante quiere continuar avanzando en sus habilidades, puede estudiar en el horario que quiera. Y lo tiene hasta cuatro semanas gratis después de que termine su curso con nosotros. Entonces, es una ventaja. Y si queremos tomar nuestra clase, muestra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a pasar aquí el link y solo es registrarse. Nombre, correo y es todo. Inmediatamente estoy hablando máximo 48 horas, entre 24 y 48 horas. Los va a contactar una persona de la escuela que ustedes eligieron para agendar la clase. Si les queda bien la de 8.45 de la mañana, la de 1.05 o la de 5 de la tarde. Interesante porque sabes que sí tenemos estudiantes que una de las ventajas sería que pudieran ellos continuar con su empleo durante la mañana. Generalmente no sé en home office o etcétera. Pero que tienen la oportunidad de avanzar en su nivel de inglés con ustedes durante la tarde. Sí, de hecho la idea surgió porque muchos lo empezaron a solicitar. Sabían que teníamos las clases por la mañana y las del mediodía, bueno, 1.05 que para algunas partes en México y en Latinoamérica son 3, 4 de la tarde. Y nos decían, es que yo no alcanzo, yo salgo entre 5 y 7. Tienen algo más tarde, entonces de ahí surgió la petición de muchas personas en tener esas clases. Y las tenemos de inglés general, inglés de negocios o clases privadas para desarrollar alguna habilidad específica o preparar algún examen. Excelente porque ustedes son centros certificadores adicionalmente. Sí, eso es importante recordar, Magali, todas las escuelas son centros oficiales para preparar y aplicar IELTS y Cambridge. Entonces eso es como, no ha parado a pesar de que no estamos impartiendo en este momento las clases presenciales. Pueden continuar con su preparación en línea. Excelente, y bueno, cuando las cosas cambian y estemos en posición de hacer nuevos planes, recalcular y ahora sí hacer el viaje, pues será súper enriquecedor, ¿no? Porque habremos subido nuestro nivel de inglés desde casa y ya pueden viajar y ahora sí tomar lo que de eso se trata, ¿verdad? Que es no solo presencial, pero en aquel lugar, la inmersión, que es el objetivo final de lo que tú y yo hacemos. Entonces el objetivo sería de cualquier forma continuar con nuestros planes, viajar a Calgary, a Victoria o a Hawaii y tener la experiencia completa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, de hecho, uno de los programas que también son como los más requeridos son los programas Padway. Los estudiantes ya tenían en mente, ya su objetivo era estudiar la universidad, ya sea un certificado, un diploma, su ingeniería, su licenciatura. Y pasa esto, entonces, fueron de las primeras cosas que nos pidieron, como que yo pueda continuar mi programa porque entonces no alcanzo a entrar en la fecha en la que yo quiero entrar, ya sea en septiembre o en enero. Entonces tengo ahorita muchos estudiantes que están haciendo el inglés con propósitos académicos para lograr el nivel de inglés y tener su pase directo. Esa es otra ventaja que tienen con nuestra escuela. Todas las escuelas tienen estos cursos que son 30 lecciones, comienzan a las 8.45 y terminan a las 3.30, en donde tú puedes hacer tu nivel de inglés que requieres y tienes pase directo a la institución sin necesidad de presentar ningún examen como el IELTS o cualquier otro. Entonces, a muchos estudiantes les está sirviendo mucho eso porque se pueden estresar en el momento de estar en la preparación y sobre todo en la aplicación del examen. Entonces, con esto, las personas que necesitan 24 semanas, 36 o más, pueden empezar con tiempo. Y la ventaja de empezarlo a hacer en línea es que se ahorran el homestay y los alimentos y muchos otros gastos. ¿El curso mismo tiene un precio más bajo? Sí. Ahorita, tanto los cursos virtuales como los presenciales tienen el mismo costo. Tenemos un descuento hasta el 35% en Canadá, hasta el 40% de descuento en Hawái. Ahorita yo sé que no pueden tomar su curso presencial, pero hay mucha gente que desde ahorita quiere reservar para empezar en el 2021 o en el 2022 o más adelante. Entonces, lo pueden hacer y tienen el mismo descuento. Las personas que, como estos chicos, quieren comenzar ya para no perder su ingreso a la universidad, empiezan sus clases virtuales y, en cuanto a la opción presencial esté disponible, ellos pueden cambiar la modalidad sin pagar nada adicional. Obviamente, homestay. Súper bien, porque recordemos que los colleges y universidades sí tienen fechas de inicio específico, septiembre, algunas enero y algunas más mayo. Global Village tiene inicios durante todo el año, pero habría que empatarlos. Si tu intención es continuar a la universidad, pues es importante planear de acuerdo a la fecha de inicio de la universidad. Y ahorita con estos tiempos que tuvieron todas las escuelas que ser muy creativas en esto, pues esta fue la solución, ¿no? Hacerlo de ahora en línea para poder iniciar a tiempo. Ahorita estamos con los planes en marcha para inicios en septiembre. Ojalá que las cosas continúen mejorando y así pueda ser, pero vamos a estar muy al pendiente para notificar a todos cómo podemos continuar con los planes o modificarlos. Pero, Eva, sí o no, el sueño continúa. Claro, el sueño continúa. De hecho, te platico, estos estudiantes dijeron no nos podemos parar. O sea, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que detener por cuestiones de las autoridades, pero nosotros no podemos detener nuestro sueño de irnos a estudiar nuestra carrera. Te digo, ya sea ingeniería, una licenciatura, su diploma o certificado por esto. Porque al final de cuentas todo va a regresar de nuevo a su movimiento normal, ¿no? Y ellos no quieren esperar seis meses o un año o más, dependiendo del área que ellos se van a registrar, para poder iniciar. Y es por eso que ahorita desde casa están haciendo sus 30 lecciones y varios de ellos terminan en agosto para comenzar en septiembre. Y, bueno, ahora que nos han indicado que también las universidades, las instituciones en general, están permitiendo hasta el 50% de curso en línea. Entonces, en caso de que todavía no se reanudan las clases presenciales, pues van a continuar con su programa en línea, pero están avanzando. Entonces, eso es, pues, lo importante, porque esto no es para siempre, nada es para siempre. Y en cuanto a esto se reactive de nuevo, pues ellos ya van a estar como si nada hubiera pasado, como si el tiempo no hubiera pasado. Entonces, en sus marcas listos. Sí. Y en la primera oportunidad, fuera. Sí. Perfecto. Y entonces estamos platicando de Padway porque es muy importante, pero hay una diferencia entre inglés general e inglés académico. Sí. ¿Nos explica? Sí, mira, el inglés general lo tenemos en todos los niveles y, bueno, también comienza todos los lunes. Sin embargo, es para cualquier persona, ya sea para trabajo o solo para viaje en general, ¿no? ¿Desde los 16 años y hasta qué edad? No tenemos mínimo de edad, o más bien máximo de edad, no tenemos. Hemos tenido personas, la última que me dijeron o que me enteré fue de 84. No fue de mi mercado, o sea, no fue de mi, no fue de Latinoamérica, pero de 84 años. Entonces, no tenemos mínimo para las clases de adulto, que son los 16 años, pero no tenemos máximo. El inglés, con propósitos académicos, está más enfocado a la gente que va a la universidad. Lo puede tomar cualquiera, claro, está, no está limitado a, sin embargo, no lo pide más la gente que va a la universidad. Porque se les prepara. Algo muy importante para nosotros no es solo que pasen el nivel, sino se les prepara para que terminen con éxito en la institución que elijan, ya sea un college o una universidad. Entonces, eso es importante. Me decían, es que lo que me interesa es llegar al nivel. Para nosotros no. Como escuela no es una parte nada más. No es llegar al nivel, sino que realmente cuando estés ahí, puedas hacer tus ensayos sin ningún problema, puedas hacer presentaciones. Entonces, Global Village prepara a los estudiantes para que tengan éxito durante sus estudios en la universidad o en el college y puedan terminar con éxito. Entonces, es como el enfoque que tiene la escuela. Claro, porque una cosa es entrar y otra cosa es sobrevivir. O sea, el nivel, pues, a lo fuerte del ingreso. Pero ahí vas a tener que, ahora sí, sacar la casta. Y además del idioma, pues, las habilidades, ¿verdad? Yo hablo muy bien español, pero yo no sé si pudiera con una carga académica, con un sistema diferente, incluso en español. Entonces, es importante, además del idioma, las habilidades. Sí, claro, y en eso se enfoca el inglés con propósitos académicos. Es por eso que uno lo pide más o ingresa más la gente que va con ese perfil. Muy poco es el que solo quiere como por mejorar cuestiones de escritura, por su trabajo. Generalmente, ese perfil de gente va a inglés general. Oye, y, bueno, GV, pues, nos encanta. Es una extraordinaria escuela, pero está muy bien ubicada en unas ciudades que destacan por muchísimas cosas. Cuéntanos acerca de Calgary, de Victoria, de Hawái. Mira, las tres ciudades se encuentran las escuelas en el centro de la ciudad. Entonces, están súper bien, como tú lo comentas, ubicadas para poderse trasladar, tomar el transporte público y moverte hasta tu lugar de alojamiento, ya sea con una familia o incluso en hostales, residencias, etc. Las escuelas en Canadá, el edificio es de la escuela. Entonces, es muy fácil para las escuelas manejar la política 100% inglés, que ese es otro punto importante. Y esto me lleva a mencionarles el por qué las escuelas, por qué las escuelas de Global Village. Experiencia de más de 30 años en la industria. Ustedes ya lo saben. Y nuestros profesores están certificados para la enseñanza del idioma en todas las escuelas, ya sea Canadá o Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que la persona tiene una certificación celta o delta para transmitir sus conocimientos. Entonces, no es solo porque es nativo o solo porque tenga su ingeniería o licenciatura o maestría. Realmente hizo una preparación para transmitir los conocimientos del idioma. Entonces, eso es importante. Otro, que todas las escuelas están certificadas en diferentes aspectos. Somos centros autorizados para preparar IELTS y Cambridge. También estamos, somos de los únicos centros o pocos centros que tienen la certificación IELTS y mide como varios aspectos de la calidad que se entrega de las escuelas. Entonces, nuestros grupos son reducidos, son salones amplios, pero los grupos son reducidos. En temporada alta, que es julio y agosto, te puedo decir que el máximo son 14 estudiantes. Ustedes siempre han aplicado la cena a distancia, entonces. Sí. Y el resto del año, 8, 10 estudiantes máximo. Perfecto. Para que me pongan atención. Sí, y cuando he estado ahí, honestamente yo no he visto 10. Han sido entre 6, 8 estudiantes. Entonces, está perfecto porque el profesor le puede dar la atención a todos, incluso en temporada alta, que solo son dos meses. Otro punto importante es la diversidad de nacionalidades. Nos gusta tener una mezcla adecuada para que los estudiantes puedan realmente tener la inversión total. Si no tienen esa diversidad, pues van a terminar hablando el idioma, ¿no? Ya sea español o no sé, dependiendo del que predomine en clase. Entonces, tratamos de tener un balance y es algo que cuidan mucho las escuelas. Ese es un punto importante. Algo importante, Calgary, que le comentaba un día a una de sus franquicias, es que me gusta mencionarles que hay más hombres que mujeres. Tal vez es un tip para las chavas que estén buscando irse a un lugar diferente. Hay más hombres que mujeres. Es una ciudad, muchos tienen como la idea de que es bastante fría. Yo estuve allá en marzo y no es tan fría. La verdad, no trae ni ropa térmica. Bien, rico, soportable. Los meses más fríos pueden ser de noviembre a marzo. A lo mejor los más extremos, diciembre y enero. Sin embargo, soportables. O sea, no es como imposible, ¿no? Menos 50. Y yo estuve los finales de febrero, principios de marzo y no traía ropa térmica y todo bien. Tiene más de 300 días con sol. Entonces, es por eso que a pesar de que en algunos momentos del día puede sentirse frío, no es tan drástico, no es tan fuerte. Es una ciudad pues que su economía está basada en el petróleo, ganadería, agricultura, turismo. Generalmente la escogen mucho cuando van a hacer su carrera, ya sea ingeniería o licenciatura, porque el nivel o el costo de vida es más bajo que el resto de las ciudades, como Vancouver o Victoria. Entonces, muchos escogen, empiezan por esa ciudad. Y pues Victoria, Victoria me encanta. Es una ciudad súper chiquita. Es como de cuento, me fascina. Hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, bueno, el perfil de estudiante también es diferente. La recomiendo mucho cuando nunca han salido de su país y quieren un lugar pequeño para empezar. Entonces, es el lugar ideal. Si te gustan los jardines, si te gustan los edificios antiguos. Es una ciudad muy bonita, fácil de trasladarse y de transportarse. Y muy cerca. Y no olvidemos la otra parte, ¿perdón? Y muy cerca de Vancouver. Si quieres un fin de semana, te puedes ir a la ciudad. Para los que no nos gustan las ciudades grandes, tienes súper cerca Vancouver para un fin de semana. Sin estar metido en la ciudad grande, ¿no? Exacto. Oye, y no olvidemos la otra parte importante de estos programas, que es por la diversión. Claro. Y vi, pues, para las actividades, siempre están organizando algo. La ciudad se presta para muchísimas cosas. Sí, gracias por comentarlo. Porque ese es otro punto importante. Nosotros contamos con un coordinador interno. Entonces, todos los meses, antes de que comience el mes, obviamente, tenemos este coordinador prepara un calendario y siempre va a haber algo que hacer. Y si por alguna razón en ese mes no hay algo, a lo mejor yo solo voy cuatro semanas y quiero hacer algo, supongamos que estoy en Victoria y yo quiero ir a Vancouver. Y en ese mes no está programado, bueno, está el coordinador ahí para que me asesore. Entonces, no estoy sola. Está alguien ahí que me puede decir en dónde comprar los boletos, qué visitar en Vancouver. Entonces, eso está padre porque a pesar de que las actividades no podrían estar todas en el mes para cumplir con todas las necesidades, está el coordinador ahí para auxiliar a quien tenga dudas y quien requiera más información. He tenido gente que me dice, oye, yo quiero practicar golf. Y a lo mejor esa actividad no está en el mes. Ahí está el coordinador que nos ha apoyado a buscar clases para estas personas la semana, las dos semanas que están ahí. Además de que es completamente seguro para un estudiante que salga, viaje, conozca, sepas de todas las edades. Sí, de todas las edades. Muchas veces, sobre todo los papás, se preocupan mucho, sobre todo de 12 a 16 años cuando los mandan en verano, de cómo van a andar solos, subirse el transporte público, pero es totalmente diferente. No es lo que vemos, al menos en México o en otras partes de Latinoamérica. Me tocó ver, por ejemplo, en Hawái estudiantes, yo calculo que tenían entre 7 y 8 años, se veían muy chiquitos y solitos. Entonces, es otra historia, es muy diferente, hay seguridad, el transporte público trae cámaras. Entonces, es muy seguro. Eso es fantástico, porque es algo que no tenemos. Y qué cosa tan fantástica que los papás puedan mostrarle eso a sus hijos también, ¿verdad? O sea, independencia, seguridad, tranquilidad, que salgan y vean el mundo. Eso, obviamente, y que sientan ellos también una poca como de, bueno, yo tengo que trasladarme, tengo que llegar y tengo que poner atención. Todo eso, pues, a veces nos hace una poquita de falta estar en situación. No tenemos aquí las suficientes oportunidades y allá, pues, todas. Claro. Y otra cosa importante que a muchos papás les preocupa, sobre todo para los programas de verano, son las familias. Porque con nosotros es el alojamiento con familia, ¿no? Tenemos el alojamiento con residencia para menores de edad. Entonces, nos hacen mucho como el hincapié o la mención de, pero la familia, ¿va a estar mi hijo bien? Todo bien. Sí, las familias con las que trabajamos o que están en nuestras listas se revisan año con año. Entonces, se hace un checklist de que cumplan con todos los requisitos para poder alojar estudiantes menores de edad y también mayores de edad. Entonces, no hay nada por qué preocuparse. Y hablan inglés en casa. Y son canadienses, aunque recordemos, pues, lo diverso que es Canadá, ¿verdad? Sí, sí, eso es importante porque muchas veces nos piden ciertas especificaciones y no olvidemos que en la ciudad y en el país podemos encontrar de diferentes nacionalidades y que son canadienses, ¿no? Entonces, son diferentes ascendencias. Y eso es otra cosa que enriquece los programas, definitivamente. Esto es como para conocer gente de todo el mundo y conocer culturas que, de veras, que yo algunas no sabía ni que existía. Sí, y algo que se me pasó comentarte, Magali, es los programas, que también nos los piden mucho, y quiero aprovechar y mencionarlos, el 30+. Este programa nos lo piden mucho la gente que ya no quiere convivir, como te comentaba, nuestros estudiantes comienzan en la clase de adultos, pueden ser desde los 16 años. Entonces, nos dicen, yo no quiero estar con estudiantes tan chiquitos. Nuestras edades, dependiendo de cada ciudad, van a cambiar, ¿no? Puede ser de 18 a 22 o de 21 a 24 en Calgary, son un poco más maduros. Sin embargo, hay estudiantes que sí quieren, gente súper madura. Entonces, tenemos clases para esos estudiantes, 30 más. Y generalmente se manejan de niveles intermedios, GV3 a GV6, y los tenemos todo el año. Por las mañanas van a tener sus clases de inglés general y por las tardes las selectivas las escogen en lo que ellos deseen. Y esas selectivas sí van mezcladas con todas las edades. Estas selectivas es otro extra de Global Village. ¿Por qué? Porque cada estudiante va sumando lo que requiera a sus habilidades. Por ejemplo, a lo mejor yo escojo inglés a través de la música en mi electiva, en mi primera electiva. Y mi segunda electiva escojo gramática. Y a lo mejor mi amiga no tiene las mismas necesidades y necesita desarrollar otras habilidades. Entonces, ella puede escoger cualquier otra electiva que tengamos. Siempre va a haber algo que escoger en la escuela, por lo menos 20, 25 electivas o más, dependiendo de la temporada. Y cada estudiante puede elegir lo que sea mejor para desarrollar sus habilidades. Entonces, esa es otra parte importante porque no están todos en el mismo salón, desde las 8.45 hasta las 3.30. Si no, es inglés general en donde se desarrollan todas las habilidades por la mañana y por las tardes cada estudiante le va a poner como lo que requiere. Y eso está padre. Y como el buffet, ¿no? Yo voy agarrando lo que es respecto de la... Depende de los objetivos o de los gustos, a lo mejor este... ¿verdad? Sí, hay gente que va por cuatro semanas, por ejemplo, y me dice, ejecutivos, directores y así, que me dicen, vamos por cuatro semanas y no tengo mucho tiempo y quiero desarrollar esto, esto y esto. Pues, obviamente, que se necesita más flexibilidad y es por eso que están las clases selectivas por la tarde. Su inglés general y en la tarde puede escoger presentación, presentaciones, enfocarse en presentaciones o a lo mejor el certificado de competencia global que desarrolla las habilidades interculturales y le va a permitir como añadir ese extra cuando regrese a su empresa. Lo que nos lleva también a una de sus joyas que es el inglés de ingeniería, ¿cierto? Que no es ingeniería, sino inglés de... Sí, tenemos esa electiva, de hecho, en Calgary, inglés para ingenieros. Se necesita un nivel de inglés intermedio y generalmente está disponible todo el año. Sin embargo, siempre pedimos que nos avisen cuando tengan a una persona que específicamente solo vaya a eso para asegurar que se va a impartir esa electiva porque necesitamos estudiantes interesados en tomarla para poder abrir la clase. Y esa solo es en Calgary. Sí, porque ahí es, hay mucha industria, ¿no? Sí, como te comentaba. De otro lugar y muchos colleges con esos enfoques y todo eso. Entonces, está muy interesante. Igual alguien a lo mejor que lo necesite aquí para el empleo, pues lo puede cursar y continuar aquí con su empleo, etc. Bastantes formas de usarlo. Oye, Eva, te voy a leer una pregunta bien difícil. Sí. La estoy leyendo. ¿Para cuándo el gobierno de Canadá aprueba que se reinicen clases presenciales? Wow. Me gustaría poderles dar una fecha específica. Sin embargo, no tenemos todavía nosotros indicaciones. Espero que sea pronto. Como tú lo mencionas, esperamos que sea en el siguiente semestre. Sin embargo, no hay fechas específicas. Y no me gustaría dar un tentativo basado en los anuncios que han estado dando sobre cuándo se apertura las fronteras. No tenemos fechas para reanudar clases presenciales. Entonces, tan pronto tenemos algo. Sabemos que ustedes están completamente al pendiente de los anuncios, de las indicaciones del gobierno, de la salud, y es así como van a actuar. Ahora, siempre nos vamos con información oficial y no anuncios y rumores y noticias y Facebook, sino que están únicamente esperando que el gobierno y las autoridades de salud den el... Lo hizo bueno porque ¿qué es lo más importante aquí? Pues los estudiantes. Sí, claro. O sea, su bienestar. Sí, y también no están moviendo las fechas, ¿no? Darles una fecha y después decirles otra, sino darles la fecha definitiva. En cuanto la tengamos, se los vamos a comunicar de inmediato. Pues te cuento que nosotros en Enjoy Languages tenemos 22 oficinas en el país, en México y en Colombia. Aquí estamos viendo en dónde. Entonces, cualquier persona que te esté escuchando que esté en esas ciudades o cerca o lejos, puede contactarnos y preguntarnos acerca de lo que platicó Eva Zunov en este día y puede pedir más información. Tenemos la suerte y la fortuna de conocerlos muy cerca, entonces, pues tenemos mucha, mucha información de GV y de sus programas y todo lo que necesiten saber nuestros estudiantes para que empiecen a planear. Ahorita estamos en un excelente momento de planear, de darle forma a las cosas y en cuanto sea momento, pues, empezar. Entonces, acérquense a su oficina en Enjoy que les quede más cerca, pregúntenme dónde está, dónde está esa ciudad, los datos de contacto y, bueno, uno de nuestros asesores, pues, podrá explicarles todavía más, aunque deba sido muy clara, pero hay mucho que platicar sobre GV, ¿sí o no? Sí, gracias, Magali. Algo que se me pasó comentarles es la fecha límite en caso de que quieran aprovechar los descuentos es el 30 de junio del 2020. Entonces, no importa si tú no quieres tomar las clases en línea. Sin embargo, si tienes el objetivo y lo quieres hacer en un futuro, no tenemos un límite de tienes que empezar en el 2021 o 2022. Simplemente regístrate, aprovecha el descuento que es hasta el 35% si te registras más de 12 semanas. Si es menos de 12 semanas, es el 30 y puedes usar ese descuento cuando gustes. Si decides empezar las clases virtuales, lo puedes hacer, en cualquier momento detienes y ese monto de semanas que queden pendientes las puedes mover a clases presenciales en cuanto a la opción esté disponible. Entonces, vale la pena aprovechar el descuento. No siempre se tienen estos descuentos, entonces vale la pena. Oye, sí, gracias por esas promociones, Eva, porque ahorita todo sirve. Cualquier ayuda, cualquier ahorro, cualquier todo, pues nos sirve para poder hacer mejor nuestros planes. Y sobre todo sin límite para iniciar, ¿no? O sea, no es como tienes que comenzar en el 2021, no. Puede ser en cualquier año, 2022, 2023, no sé. Cada quien tiene sus planes y esto está bien porque es muy flexible. Entonces, puedes aprovechar el descuento y continuar haciendo tu ahorro. Vale la pena, vale la pena darle forma a nuestros planes. Eva, pues no sé, lo dejamos cortito e informativo, a menos que tengas algo bien interesante que agregar. Te agradecemos muchísimo el tiempo, la información, toda tu sabiduría. Gracias. Y vamos a estar muy, muy en contacto. Sí, les voy a pasar el link para que haga la reserva de su clase gratis. Nuestras clases son de 50 minutos. Entonces, ustedes ahí pueden confirmar la calidad académica de Global Village. Ah, eso es garantía. Pero queremos que lo vean. Sí, 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 queremos que lo vean. Les paso el link. Perfecto. Lo vamos a estar esperando, lo vamos a publicar. Y muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que pronto recibas a muchos mexicanos y colombianos ahí en tus instalaciones. Así será. Muchas gracias, Magali. Cuídate mucho. Un abrazo. Cuídense mucho, ya sabes. Hay que quedarnos todavía en casa un tiempito más. Pero bueno, aprovechamos para hacer plaz. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.